Los exploradores que se atrevían llegaban a él abrumados de fatiga y tan penetrados por el hambre que les acometieron raptos de antropofagia. Y seguía corriendo seguramente orgullosos por entre el juego de mármoles y rocas vecinas al cielo que había logrado perforar. La casa en esta ubicación precisamente, estoy a 6 grados latitud norte, 101 minutos, 4 segundos y estoy a 74 grados latitud oeste, 138 minutos y 47 segundos. La gente dice que esto queda muy lejos y yo soy feliz por lo lejos que queda, sin vecinos, sin luz, sin electricidad, sin nada. El asesor no es que uno no pare, sino que siempre hay estaciones donde se quede uno, donde se amañe, donde lo dejen estar o donde haya un trabajo, alguna cosa. Empecé a hacer esto de bachillerato y me dio por irme a andar, a recorrer otra vez el mar y sí, esa fue mi primera salida hacia Barranquilla con un amigo, me acuerdo yo. Desafortunadamente murió, pero fue muy buena, muy bonita experiencia y eso me hizo hacer un mochilero ya casi que sin rumbo fijo y sin estadía. Ya otro estilo de vida, ya lo había retomado desde hace mucho tiempo, desde que salía a caminar, hace 40 años desde mi casa, un pelado de 14 años con una mochila atrás, con un poco de cosas porque María se llevaba cosas, pero la primera experiencia como toda muy bacana, muy dura, pero muy bacana. Y antes de echar una sombrilla, un par de zapatos cómodos, antes de echar comodidades, seguridad, y antes, es que muy bacano, es que yo para qué le digo, que aprenda a hacer candela antes y se va a aprender haciéndola, o que aprenda a conseguir las raíces antes de que las conozca cuando ya esté en el monte. Yo me siento más realizado el día que tengo que rebuscarme algo, que el día que lo tengo todo solucionado, aunque yo en mi vida todo nunca lo he tenido solucionado, pero tampoco me ha faltado todo de por sí, y eso también hay que reconocerlo, esos momentos han sido difíciles, pero gracias a Dios se han dado pasos, tuvimos la oportunidad de haber andado en otros rollos diferentes, de haber conseguido dinero fácil, de haber hecho cosas raras, pero gracias a Dios, dije yo, no, este no es mi rollo, yo quiero contar un cuento, y en ese proceso estoy, esto todavía no se acaba, este cuento continúa. Pues uno de los mayores aciertos en mi vida fue no haber tenido hijos, para mí esa decisión, para mí es espectacular, y la sigo defendiendo 100%, la gente dice que yo soy muy egoísta en ese sentido, pero es que esto me ha hecho libre, sin temor a salir tranquilamente, de coger un morral y irme tranquilo, sin estar esperando que mi niño aguantara a ver que el señor tiene tan necesidades, que mi familia esto, que tal lo... Ahora sí, es el morral con el que ando en este momento con esta mochila, esta es una carpa, hecha por mi madre, también en colchas de retazos, vea que estos son puras cosas de pancartas, de política o de vacunación, este es de Silvia Cauca, del resguardo de Piemando, una cosa así, Piemando, no me acuerdo con... Y entonces, este es de allá, y mi mamá, cualquier día, yo con esto le hago una mochila, y sí, claro, precisamente. Yo llevo 40 de mochileros, yo creo que 20 o 25 años, yo salí de la universidad en el 97, y me la hizo en el 97, 98, que él haya disfrutado esto, vea, ya van 20 años más o menos, tiene su tapa original, me sirvió mucho para negocio, ahora lo voy a utilizar como servicio más que me va a prestar, que va a ser filtro para el agua, algún día lo construiré como todas mis cosas, porque eso sí tengo yo una cosa, yo todo lo que empiezo loter, sigamos con otra historia. Y a mí se me ocurrió, identificadme, yo creo que ha sido eso, una gota de agua, de un líquido cualquiera, una gota cualquiera, porque es que eso no tiene paradero, pues como digo yo, eso no tiene que el bataje, una gota de agua, por cualquier grieta y cualquier parte, y bien quema la semilla, es refresca, es fresco, es alimento, entonces es un poco de cosas a la vez. Bienvenidos a Maceo, un hostal camping spa que tenemos aquí en el municipio de Maceo, Wilco en tu Maceo, Wilco en tu Maceo, Wilco en tu Maceo, Wilco en tu Maceo, ¿Quién puede dar bien? Sí, sí. Wilco en tu Maceo. Vine a conocer estas bellezas y el cañón del río Alicante y aquí me quedé, no sé por cuánto tiempo, pero aquí estoy. ¿Y qué se echa? No, yo me imagino que unas cuatro bendiciones y el recuerdo, y una llave para poder volver a algún sitio, así sean ajenas, pero pues un buen recuerdo para poder volver. Hazle bien a tus hermanos y ofrecerles tu amistad y verás que a ti lo malo nunca se te acercará.